12 del media con 17 minutos en todo el país, establecemos la comunicación vía duplex con Cadena del Mar, 106.5 FM. Allí estamos viendo a Rodrigo Silva, a Marcelo Umpierres, conductores de la mañana en Cadena. ¿Cómo están? Bienvenidos a la mañana del 11. Hola, Marce. ¿Cómo andas, Marce? Buena mañana, templadita hoy, lindo. Por lo menos el panorama es otro hoy. Hay que aprovechar hoy y mañana. Sí, ya veo, bueno, vos no, Marcelo, pero a Rodrigo ya lo veo, manguita corta. Pará, Rodrigo, pará. Para mí igualmente te ha pasado, muchacho, acá. No, no, no está para tanto. Rodrigo es de esos que aumenta a dos grados y sale el sol y ya calza la bermuda, la chancleta y salen a caminar por el gorlero de verano. Yo le digo, playa no, playa no, pero remera sí. Remerita mete. Y lo que me cuesta es sacarme la remera después y ponerme una camisa o algo distinto después que pasa el verano. Volver al frío. Mirá que todo sigue. Sí, sí. Se puede estar. Sepa que esto hay que aguantarlo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Marce, ¿todo bien por allí? Bien, bien. Estábamos siguiendo de cerca el móvil, está recién desde el hogar de Ginés Cairo. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Poder ver Ginés Cairo por dentro. Conocerlo. Está bueno. A detalle, digamos. Claro, algo distinto y además escuchar las voces de quienes viven allí, ¿verdad? Correcto. De quienes son los ocupantes, los habitantes de ese hogar de ancianos que, bueno, siempre es interesante escucharlo porque tienen cosas buenas para decir. Mire, yo conozco Ginés Cairo, pero solo algunos lugares puntuales y no conocía toda la zona de los dormitorios, todo eso. Me pareció realmente un hallazgo poder mostrarlo por dentro y también la gente que conozca, ¿no? Y entienda muchas veces que se pide colaboración y demás. Marcelo, está bueno saber para quién es, ponerle rostro, digamos, ¿no? Claro. E imagen también a donde uno está, entre otras cosas, colaborando. Hay mucha información, Marce, que hemos compartido esta mañana aquí en La Mañana en Cadena. Entre otras cosas, hablábamos sobre lo que sucedió ayer, Marcelo, en el tránsito. Esto de la violencia instalada nuevamente en el tránsito. Exactamente. Con lo que fue la agresión a un infector de tránsito y sobre las sondas 12-19, 13-30, están emplazados justamente esta pareja que la emprendió, él con un cabezazo y ella a casco limpio, pegándole a un inspector de tránsito ayer, que le había detenido esta conductora en una moto que se desplazaba justamente por Valle y Ordoñez, allí dentro de lo que es la intersección con agrimensor Julio Grossi. Exactamente era la intersección. Allí, Marce, nuevamente, el tránsito como disparador, de un hecho condenable, una mujer que iba sin licencia a conducir, querían llevarse la moto a toda costa, aparece justamente un hombre allí, vinculado justamente a ella, y sin mediar palabras, cuando en definitiva empezó a hacer la boleta el inspector, allí proceden justamente a arrancar a golpearlo. Bueno, indudablemente, se suscita toda esta situación violenta, logra llamar por su radio a la mesa de operaciones que tienen en la dirección de tránsito y transporte de la Intendencia de Maldonado, se generan justamente los contactos con el 911, se envían las patrullas, es detenida esta gente, es incautada la moto, y en definitiva, luego de ser notificada la Fiscalía, bueno, quedaron emplazados para ir y responder hoy, probablemente va a surgir algún tipo de formalización, se cree, al respecto de estas dos personas, ¿no? Así debería ocurrir, ¿no?, para sentar un precedente, porque no es la forma de conducirse frente a un inspector de tránsito, que además, la mujer estaba en infracción, y el hombre que vino, yo estaba leyendo el artículo del portal de Cadena del Mar de Mañana, el hombre que vino tampoco se podía llevar la moto, porque tampoco tenía licencia, es decir, estaban en clara infracción, y bueno, el proceder, en definitiva, bueno, siempre hay que escuchar las dos campanas, ¿no?, porque hay veces que también hay algunos inspectores que, bueno, generan un clima, no sé, con de repente alguna actitud de displicencia, generan la molestia en otros conductores, y bueno, las dos partes suman como para que las cosas terminen mal, pero en cualquier caso, la violencia no está justificada y debe ser sancionada claramente. Absolutamente. Otra de las historias del día, Marcelo, tiene que ver con la queja de unos vecinos de San Carlos, juntaron firmas y se lo entregaron al alcalde del municipio de San Carlos por los juegos para chicos discapacitados que no están hace meses allí, algunos los han tenido que retirar y otros están rotos en ambas plazas de la ciudad de San Carlos, lo cual ha llevado a la demora de la entrega de los mismos, a ellos le explicaron que hay una empresa tercerizada, que es la que se encarga de eso, y claro, ellos como padres lo que mencionan es, bueno, está todo muy bien, se entiende la burocracia para un montón de cosas, pero aceleren esto, ¿no? Tal vez mi hijo o mi hija es lo único que tiene como para dispersarse y poder venir a la plaza como el resto de los niños, que también se lo merecen, no se puede demorar entre tres y seis meses para arreglar un juego. A ver, uno, dos, tres juegos, hay imágenes, ya está la información en cadenadelmar.uy, y por supuesto por allí también la carta con las firmas correspondientes de los padres, Marcelo. Bien, sí, la verdad que demasiado tiempo parecería, ¿no? Les quería preguntar, ¿hay alguna novedad de último momento respecto a esta incautación de droga, de 50 kilos de cocaína, 2 kilos y medio de pasta base, armas, dinero, municiones, celulares? Creo que había cuatro personas detenidas, ¿no? Según informaban ustedes en el portal. Efectivamente, para las cuatro de la tarde quedó fijada la conferencia de prensa hoy en el Ministerio del Interior, yo lo mencionaba, hoy más temprano justamente estábamos haciendo una referencia a ese tema, Marcelo, increíble los tiempos, ¿no? Para este tipo de cosas a veces, de hecho que está bien, digo ya, esto se generaba ayer en la mañana, nosotros, y en esto además, lo que dije hoy temprano en la radio, lo repito ahora también en este enlace que tenemos con ustedes, saco, en este caso saco totalmente, digamos, de lo que es esto que quería mencionar, a la Jefatura de Policía de Maldonado porque sé que estaban, digamos, esperando las notificaciones y lo que dispusiese el Ministerio del Interior. Pero ayer hablando, incluso con el propio encargado de prensa del Ministerio de Relaciones Públicas y Prensa del Ministerio del Interior, le mencionaba eso, el hecho, digo, fue de mañana esto, digo, ya para el mediodía estaba todo hecho, estaban los datos, estaba absolutamente todo, estaba hasta la droga lista para ser exhibida. Y allí empiezan las comunicaciones. Anoche, o sea, anoche, sobre la tardecita, todavía no tenían claro quién venía y si se iba a hacer y en qué horario se iba a hacer la conferencia de prensa. Reitero, dejo de lado la Jefatura de Policía de Maldonado porque sé que esto es un lineamiento directo de Montevideo. Pero, digo, la noticia, yo lo decía hoy temprano, la noticia hoy, digo, es como el yogur, se vence, digo, esto, digo, fue temprano, ya estaban los medios, estaban, digo, todos los habíamos adelantado, están las redes, estaban las fotos, videos, digo, de un montón de cosas y hoy recién viene el Ministerio y creo que no estaba definido todavía quién va a hablar al respecto del tema. Digo, parece ser, viste, comunicación, no sé. Aprovecho la oportunidad justo que me consultaba porque realmente he sido un poco crítico en lo que tiene que ver con el tema de los tiempos que se toman a veces para informar y hay gente que parece que no entiende cómo es la comunicación por estos días con un montón de temas, ¿no? Sí, realmente, además como con el delito, ¿no? Siempre corriendo atrás. No estamos ayornados a los tiempos como cuando está todo planteado, como vos decís, porque la dilación y toda esa burocracia de que no hay que ver Montevideo y qué línea bajan y acá que no es la primera vez que la policía de Maldonado queda atada de pies y manos sin poder tener una iniciativa o avanzar a nivel local porque desde Montevideo, desde el centralismo y de atrás de un escritorio de Montevideo resuelven que las cosas no son así o que tienen parada, ya voy, Maldonado, porque tengo que arreglar un tema acá y, bueno, como siempre, quedan relegadas las realidades del interior y visto desde el interior, la verdad que es un pelotazo en contra, ¿no? Totalmente, Marce. Por ahí un poco ese tema que vos consultabas al respecto de este tema. Otro de los temas tiene que ver con algo que sucedió en las últimas horas. El referente del Partido Colorado, Eduardo Línger, Marcelo, salió muy fuerte a cruzar al alcalde de Aiguá por el tema de esta, tal vez no sé si te acordás, esta madre de 62 años que vivió meses con su hijo, con discapacidad, en un auto, dijo que, bueno, que el alcalde de Aiguá sometió a escarnio público justamente a esta señora en un medio de comunicación. Estuvo hablando esta mañana con nosotros, salió muy fuerte a hablar sobre las apreciaciones. ¿Perdón? San Román, el alcalde de Aiguá. San Román, correcto. Ernesto San Román. Incluso dijo, entre otras cosas, que bueno que estuvo hablando con abogados y iba a ver cómo continuar porque el alcalde no podía ser casomiso a lo que había sucedido y tampoco salir a criticar a esta mujer de la manera que lo hizo en un medio de comunicación que le parecía que no era lo correcto. Vamos a ver cómo continúa esta historia. Yo creo que puede pasar a más, Marcelo, y me refiero al ámbito judicial. Vamos a esperar. Bueno, habrá que ver si amerita y cuáles son los canales y los carriles que habrá que recorrer. Bueno, ¿cómo están preparados para este veranillo? Bien, a ver. Bueno, yo, como era abrigado todavía el amigo acá, no sé cómo. Ya arrancó. Yo estoy de Zacardi. No sé cuánto dura tampoco. Por razones obvias, pero si no también andaría en manga de camisa como Rodrigo. Sí, claro. Ahora cuando salgas ahí al mediodía ya parece que te veo saliendo del canal con, ¿no? Por acá ya la camisa. Sí, sí, sí. Camisa obviamente ya ampliamente arremangada. Y por supuesto nada de abrigo, ¿no? Pero bueno, veremos. Cuidado, cuidado porque creo que hoy es jueves. Viernes, calor. Sábado ya baja las temperaturas. Domingo, lluvia. O sea que es como un caramelito en el medio del cine, ¿no? O sea, un caramelito, disfrutalo porque es lo único que hay. Después viene otra vez. Totalmente. Totalmente. Está pasando, te digo que están pasando algunos autos por acá y nos hace que nos están escuchando y nos saludan y nos muestran que alguno estaba de camisa recién. Ah, mirá. Pero ya arremangada, como vos. Mirá. Están preparados, ¿eh? Bien. Ya está lista la gente. Seguramente son del Tim Verano, ¿eh? Todos esos son de los míos. Vamos. Aguante el Tim Verano. Escúcheme. Marcelo y Rodrigo, un placer. Sí. Un abrazo grandote. Gracias. Y como siempre un gusto poder estar en contacto, ¿eh? Gracias. Igualmente para ustedes. Un abrazo grande y saludos a la audiencia de Cadena del Mar. 106.5 FM en este duplex que hacemos dos veces a la semana para la puesta a punto de las noticias y, bueno, lo que está sucediendo a nivel del departamento de Maldonado. Son las 12 y 28 de la mañana. No tengo mensajes, no tengo nada. ¿Dónde está la tablet? ¿Dónde está la... ¿Y dónde está el piloto? No, no, porque la habían utilizado por el tema de los sorteos y eso que los televidentes interactúan y de repente mandan cosas y lo tenía la producción. Pero bueno, para leer algún mensajito, de vuelta con el PNT, no, no. Nos vamos. 12 y 28. Nos vamos. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, damas y caballeros, cuídense mucho. Esto sube y baja de las temperaturas. Son muy traicioneros. De repente, ay, qué lindo, al fin calor. Abrimos las puertas, las ventanas, nos ponemos ropa liviana, archivamos los abrigos. Sí, pero siempre atento a la jugada, ¿no? Porque los cambios de temperatura siempre son perjudiciales. Así que ahora disfrutemos del calor con mucha humedad. ¿Cuánta humedad hay ahora? Vamos a ver qué dice Inumet. Igual son 12 y 29. Quiero ver qué humedad dice Inumet que tenemos en este momento. Espera que tengo que abrir la aplicación. Ya va, ya va. Aguantame un segundito. Aquí tenemos humedad. ¿Y por qué no dice humedad Inumet en el teléfono? A ver. No, no hablo de humedad. Dice temperatura, vientos y nada más. 27 grados dice Inumet para hoy, ¿eh? Un disparate, la verdad. Pero debemos tener, no sé, en la página web... ¿Cuánto? 72 por ciento. Bueno, y sí. El calor en base a la humedad, ¿no? Así es muy complicado. Cuidado porque la humedad es re traicionera. Hay mucha gente... Ahí está. Muchas gracias a los compañeros. Ahí tenemos. 88 por ciento de humedad. Mirá. Hay más humedad en la tele que en tu teléfono, Facu. Bueno, me quedo con el 88, ¿eh? 88 por ciento de humedad. 12 y 30 en punto. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una buena jornada. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.